hey mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades en el día de hoy vamos a hacer una antena para la televisión para que puedas ver los canales digitales y análogo en tu tv los materiales que vamos a utilizar para esta fabricación son los siguientes cable ecuacial del cual vamos a tomar el conductor central es decir le vamos a quitar el revestimiento un poco de alambre adicional de bobina vamos a necesitar un capacitor de 10 microfaradios vamos a necesitar una tarjeta sim o chip que tú vas a conseguir y los materiales gastables vamos a necesitar el estaño esta plantilla que ya utilicé en un vídeo anterior vamos a necesitar un clavo o cualquier herramienta como ésta para crear una bobina un soldador y lo material y la herramienta de trabajo vamos a iniciar con el vídeo para hacerlo más fácil vamos a quitarle el revestimiento que tiene este cable para usar una sesión de él nos vemos en un te muestro cómo lo va a hacer si no lo sabía tú vas a cortar y vas a quitarle esta parte que tiene el cable correcto entonces cuando tú le quites esta parte que te toma un tiempo te va a quedar con lo siguiente te va a quedar con ese conductor entonces voy a utilizar esta cuchilla que tengo aquí a mano para quitarle ese envolvente y nos vemos en unos minutos ok amigo aquí estamos ya fíjate como ya le quite el recubrimiento que tenía este cable ecuacial entonces vamos a hacer lo siguiente teniendo esto a mano vamos a necesitar de esto aproximadamente 454 45 centímetros de cable 450 milímetros y voy a hacer rápidamente las bobinas vamos a comenzar con esta para hacer esta parte que la más sencilla fíjate toma esta parte y vamos a hacer estos giros tenemos que darle 10 vueltas porque acá la tenemos vamos a contarla del mismo largo vamos a tomar y vamos a quitarle el vanil porque vamos a tener que soldar realizado ese paso ya tenemos esa primera bobina realizada retiramos el cable el clavo lo retiramos y ya tenemos la primera sesión luego vamos a trabajar con esto no la voy a cortar y vamos a utilizar esta plantilla que está en la página web jm autoridades puntocom con esta hice una antena fractal entonces voy a colocar la varilla en esta posición fíjate cómo lo voy a hacer cada cateto de estos triángulos miden aproximadamente miden 25 milímetros y vas a hacer esto estoy observando puede descargarte de esa plantilla en la página web jm actualidades puntocom fíjate cómo vamos entonces luego debe de sacarla de ella desmontarla con calma y aquí ya tenemos la primera el primer dipolo de nuestra antena vamos a usar una pinza vamos a ingresar y ya tenemos la primera figura construida voy a usar el lado contrario y voy a hacer lo mismo fíjate que es sencillo cada cateto mide te decía anteriormente 25 milímetros entonces volvemos y desmontamos y ya tenemos nuestras dos figuras realizadas tomamos enderezamos ok correcto vamos a cortarlo por mitad y ya tenemos nuestras dos nuestros dos tipos los construidos es solamente enderezarlo con un poco de calma pasar la pinza y ponerlo en la condición en que necesitamos que voy a pausar para enderezarlo y que queden bien para que no formen parte del vídeo ok amigos gracias por la espera mira ahora viene el momento más importante que es realizar en cada elemento la soldadura de ello entonces vamos a aplicar un poco de estaño para que esta soldadura sea más fácil cuando vayamos a soldar estos elementos en nuestra tarjeta debe de realizarlo así con soldador volvemos en breve ok amigos fíjate ahora viene la parte más delicada y más importante que es la soldadura en nuestro zinc de la antena entonces vamos a aplicarle unos pequeños puntos como selva fíjate donde he dado los puntos y vamos a comenzar a soldar ahora nuestros elementos fíjate la posición que ha quedado el zinc entonces vamos a usar a utilizar un primer dímpolo para soldarlo en esa posición y vamos a soldar el segundo ok, observaste como han quedado, fíjate la posición del zinc como hemos soldado, vamos a tomar nuestro filtro y vamos a soldarlo ok ha observado como ha quedado esa soldadura, vamos a tomar ahora la bobina que habíamos realizado antes, soldamos y volvemos y soldamos en el siguiente punto, ok, muy bien observa como va todo fíjate, entonces ahora voy a buscar un balloon para soldarlo y poder conectar la antena a estos puntos, ok, observa, mira, he buscado un balloon para VHF UHF, balloon de impedancia, perdona que no sé si se ve en la cámara, ahí está, entonces este balloon lo vamos también a soldar, acá en estas salidas ok, está soldado ok, ya he soldado todos los elementos, voy a hacer una prueba de continuidad correcto, todo está funcionando bien, entonces aquí ya tenemos la antena, ahora voy a aplicarle un poco de silicón en este extremo para que esto se quede fijo y no se mueva y no me vaya a dañar la tarjeta SIM, ok, aquí tengo mi pistola de silicón y voy a proceder a ponerle un poco de silicón en algunos puntos por seguridad para evitar que la antena vaya a dañarme la tarjeta SIM y entonces deje de operar ella con eso es más que suficiente acá para que trabajen y para que no vayan a ponerse en corto circuito, le puse un poquito y ya terminamos bien amigos, como pueden observar aquí ya tenemos la antena para tu televisión digital, las señales digitales también la señal análoga que tú vas a utilizar en tu casa, así que esta era una antena que quería fabricar desde hace tiempo para mostrarte cómo construirla, tú puedes hacerla con una tarjeta SIM y tú vas a ver los resultados en los canales en la recesión de tus canales, ahí como puedes observar, ahí ya tiene tu tarjeta, ahí tiene tu antena y solamente es probarla, así que ya nos vemos, gracias por tu atención te invito a que te suscribas a este canal para que reciba estos proyectos visita la página web jimactualidades.com y por qué no, si te ha gustado el vídeo compártelo y darle un like, nos vemos en una próxima entrega, bye bien, aquí me encuentro, es de noche, ahí está la antena realizada, voy a montarla, dejarla fija y nada y hacer la prueba ahí está la antena instalada y nada vamos a prender la televisión realizo la sustitución del cable, la de conexión, como lo ven voy a desconectar ese y voy a instalar este ok, vamos a encender nada simple y ahí está señores ok perfecto cambiamos perfecto señores bueno nada hasta aquí ha sido el vídeo nos vemos en una próxima entrega bye ok 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 Gracias por ver el video.